El río de Dios está aquí Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí Trae santa, trae libertad, gozo y salvación Es el río del Señor que nace en su corazón Nunca se secará y esta ciudad se alegrará ¡Alguien está listo! Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Arriba! ¡Grito! Ríos de vida están frotando en mi interior Su fin agotable que viene del cielo fluye aquí Es el río del Señor que nace en su corazón Nunca se secará y esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Arriba! Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! Todos, todos Hay vida en el río de Dios ¡Ay, gozo en el río de Dios! ¡Ay, gozo en el río de Dios! Soy libre, libre El río de Dios ¡Está listo! ¡Un, dos, tres! ¡Ay, vida en el río de Dios! ¡Ay, gozo en el río de Dios! Soy libre, libre El río de Dios está aquí Yo danzo en el río Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Yo danzo en el río Yo danzo en el río En el río de Dios Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios Está aquí, todos juntos Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, libre El río de Dios está aquí Grita El río de Dios Yo lanzo en el río Yo lanzo en el río En el río de Dios Yo lanzo en el río Yo lanzo en el río En el río de Dios En el río de Dios Soy libre Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios